Te daño, mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero En todo el corazón, ay, amor, amor Cómo me duele, estás sin ti, estás sin ti Tú no me hagas más Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero En todo el corazón, ay, amor, amor Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero